Cucinas y una pizza Dentro de muy poco tiempo Dos tomadas y unos dibujos Y nos estamos viendo No me importa que esté aguanta Y en un día que no tenga amor Así yo me la como Con todo el corazón Que le digo Yo me como tu pizza No le pongo pelos un niño No tengo nada aquí en mi mente Así que no importa Hoy cumplo veintisiete años Y me vengo desde el norte No sé a dónde Pero aquí estoy Oh, 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 oh Aquí estoy Oh, 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 oh Ringo me voy La pizza Me voy La pizza Con amor Con amor Había dicho que no era con amor Buena voz Buena voz Buena voz Sí Salud Muy buena voz Buena voz